... Esta noche en Visión 7 Central continúa el paro docente. No hubo acuerdo esta tarde entre el gobierno bonaerense y los dirigentes sindicales. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es la edición central de Visión 7. Estaremos, como todos los días, acompañándolos con todas las noticias hasta la hora 21. ¿Cómo va, Pablo? Hola, Cecilia. Saludamos a toda la República Argentina en Visión 7 Central. Ya mismo esta noche, los principales títulos, los adelantos, los anticipos. Laura Mayocki, en vivo, Laura. Buenas noches, Pablo. Cecilia, lo cierto es que tras una jornada muy extensa, una reunión muy breve para finalmente decretar los trabajadores de la educación un paro por tiempo indeterminado. La reunión ha fracasado en minutos. Nada más con todos los detalles. Acuerdo con Repsol por YPF. Este es el tema de debate en el Senado de la Nación. Allí está Fernando Alonso. Fert, te escuchamos. Cecilia, aproximadamente a la hora 13.30 comenzó el debate y se espera que se vote después de la medianoche. Hay diferencias de opiniones, pero todos coinciden en resaltar la buena gestión de Galucho frente a la empresa YPF. Ya volvemos. Más anticipos de nuestros columnistas. Importante huelga general en el Paraguay. Sindicatos de trabajadores, campesinos y estudiantes marcharon por diferentes puntos del país. Hora de definiciones. En Independiente, la comisión directiva sigue reunida. Mientras tanto, los barras en la vereda presionando. Compartimos ahora estos otros temas del día. Verdad y justicia. Comenzó el juicio por los crímenes cometidos en la Mansión Seré. Serán juzgados ocho represores. El excentro clandestino formó parte del círculo represivo de la Fuerza Aérea y la policía bonaerense de la zona oeste. Paro sin movilización. Las CGT opositoras anunciaron la medida de fuerza para el 10 de abril en reclamo de mejoras salariales. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que se trata de un paro político en apoyo a masa. Niños rehenes del narcotráfico. Francisco y Manuel fueron liberados tras permanecer cautivos en manos de narcos en Bolivia. La mamá está detenida en España por transportar cocaína. Es incierto ahora el futuro de los chicos. El encuentro estaba previsto para las 10 de la mañana. Se postergó para después de las 17 horas. Estamos hablando de la paritaria docente bonaerense. Los principales detalles, los había adelantado Laura Maiocchi, ahora amplía este nuevo fracaso en lo que tiene que ver con la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires. Laura. La no vuelta a clases, Pablo y Cecilia, definitivamente, como lo decíamos recién en la venta, una jornada muy extensa que ha comenzado con un llamado a las 10 de la mañana que luego se postergó para las 14 horas y luego finalmente se terminó dilatando pasadas las 17 horas. Casi, diríamos, una reunión muy breve, unos 45 minutos. Estuvieron presentes, por supuesto, los representantes de este Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando también de los representantes gremiales que se hicieron presentes a partir de ese horario con una expectativa menor que las que tenían los funcionarios en el momento de ingresar. Pero claro, finalmente, otra vez fracasó esta reunión, esta apertura de paritarias. Los dirigentes gremiales, sobre todo si escuchamos la palabra de Roberto Varadel, el titular de Zuteba, decía que esta vez nuevamente la propuesta del gobierno se reiteraba, que no alcanzaba. Y por otra parte, también, Nora De Lucía, estamos hablando de la Ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, manifestaba que a pesar del fracaso de la reunión, iban a mantener las puertas abiertas y también iban a estar dispuestos al diálogo. Si les parece bien, los escuchamos. Tenemos la decisión inquebrantable de continuar con las medidas de fuerza hasta que este conflicto se resuelva de una sola manera. Aumento salarial justo para todos los trabajadores de la educación, dinero para infraestructura, para comedores escolares, para mobiliario, para garantizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Es mentira que los padres estén en contra de los docentes. Los padres están sosteniendo esta lucha con todos nosotros. Nosotros lo que decimos es que hemos presentado tres ofertas, que hemos acatado la conciliación voluntaria, que hemos acatado como provincia la conciliación obligatoria, que venimos a hacer lo que nos insta la justicia, abrir la paritaria y que realmente llamamos nuevamente a los maestros a las aulas. Y muchos han dicho que se sintieron presionados, pero insisto, en el cumplimiento de un oficio que libró un juzgado, que es el juzgado del juez Terrier, nosotros notificamos del primer punto del oficio en el cual instaba a todos los docentes y organizaciones gremiales a levantar la huelga. En tanto, Cetera marchó al Ministerio de Educación, los maestros marcharon al Ministerio en reclamo de un salario básico de 4.800 pesos. Esperamos que esta manifestación llame a una profunda reflexión, dijo la titular de Cetera. Estamos hablando de Estela Maldonado. Marcharon junto a Cetera, Roberto Varadel, de Suteba, y Eduardo López de Ute. Hay 10 provincias con conflictos salariales y 7 de ellas con paro. Mañana los gremios asistirán a una nueva reunión por paritarias con autoridades nacionales.